¿Estás lista en este instante? Sí. ¿Y no te basta con tener una vida larga y feliz conmigo? Sí, por ahora. Nadie se rendirá esta noche, pero no me daré por vencida. Yo sé lo que quiero. ¿Estás lista en este instante? ¿Te agradó tu fiesta? Recibí muchos obsequios. Lo sé. ¿Te agradaron? Sí. No conocía a las personas que me los dieron. Bueno, eran amigos. ¿Viste el obsequio que hice para ti? Estaba en mi almohada. Anthony, voy a partir mañana muy temprano. ¿Me llevarás contigo? No, no puedo, Anthony. ¿Por qué debes irte? Lo hago por negocios. Yo podría ayudarte. Sí. Algún día lo harás. Ahora duerme. Anthony, ¿no vas a despedirte de tu madre? Anthony, ¿no vas a despedirte de tu madre? Anthony, despídete de mí, mi amor. Te quiero mucho. Kay, por favor. Sí. Está bien. Vamos, Anthony. Mañana te llevaré de pesca. ¿Está bien? Está bien. Anthony. Escucha. Pescaré uno por ti en secreto. Anda. Vete. Todo listo, Al. Vámonos. Hola, Vincent. Aún te recuerdo. ¿Recordarme de dónde? De la última fiesta en que estuvimos juntos. ¿Acaso fuiste al deportivo? No, fue una boda. Tony dice que no soy importante para la fundación. Que me usa solo para manipularlos. Y conseguir el dinero que deseas. Ah, por favor, hija. Para pulir tu imagen pública. Mari. Mari. Esto es real. La fundación es real. Yo quería que Anthony fuera parte de ella. Pensé que ustedes dos estarían juntos en esto. No me interferiré. Voy a ayudar un solo si te lo pides. Pero, ¿para qué es esto en realidad? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué yo lo hago? Lo hago por mis hijos. Y tú lo haces por los tuyos. Esta fundación debería ayudar a todo el mundo. Claro, ese es el propósito. Esto es legítimo. Mari. Te lo juro. Es legítimo. Papá, quiero que esto me acerque más a ti. Gracias. Bueno, bienvenida Germayoni Estoy de vuelta Felicidades, pudieron resolver esto Bueno, tú ayudaste también Sin ti era imposible Lo perdiste todo por mí Puedo verlo Ha muerto, papá Toma muerto Marcus Me gustaría resucitarlo Pero lo único que puedo hacer Es darles un futuro Esta vez no te fallaré Te lo prometo Las mejores finales Gran finales ¡Woohoo! 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 ¡Feliz Navidad! Queridos niños, siempre hay espacio en mi lista para aquellos que piensan en los demás. Espero que sigan así. ¡Oh! Y gracias por ayudarme en el taller. Con amor, Santa. Posdata. Tal vez necesiten esto. ¡Malvaviscos! ¡No son malvaviscos! ¡No son malvaviscos! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, Donald! ¡Ayuda! ¡Mux! ¡Mux! Tú me hiciste vencían Pude evitar Y por ti te detenías y la voy a conquistar Me hiciste vencían Me hiciste vencían Pude evitar Y por ti quedé bien y al fin la voy a conquistar Me hiciste vencían ¡Oh! ¡Qué Navidad, papá! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora qué le pasó! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡No lo siento, Nelson! ¡Feliz Navidad! ¡Malhumorado! ¡Disfruta la Navidad! ¡Disco, amigos! ¡Hoy mucho honor! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos!